Hoy, en El Explicador, un paciente con una forma hasta ahora intratable de cáncer ha sido curado. Este caso abre nuevas rutas para el empleo de medicamentos existentes en formas novedosas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el uso del punto decimal para representar cantidades fraccionarias se convirtió en uno de los inventos más poderosos de la historia de la humanidad. Un trabajo reciente revela que es mucho más antiguo de lo que se creía. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.